Observados por Toni Muñoz, los jugadores del Getafe entrenaron por última vez antes de viajar a Suiza. El conjunto de Michel juega este jueves el segundo partido de la fase de grupos de la Europa League contra el Young Boys. El azul on Mané mostró las ganas del equipo por jugar esta competición. La ilusión que tiene el equipo por dar un paso hacia adelante y pasar esta ronda de grupos, yo creo que es enorme. Yo creo que sería ya un éxito pasar el grupo y a partir de ahí plantearlo poquito a poco, todo sería un éxito. Yo creo que si quedábamos eliminados en la fase de grupos tampoco sería un fracaso porque hay equipos con mucha historia y que llevan muchos partidos en Europa con mucha experiencia. Para este encuentro Michel no podrá contar con Arizmendi, Manu del Moral, Gavilán, Ibrahim Kass, Casquero ni Rafa López. Pero por el contrario, el que sí viajará tras estar ya recuperado de una lesión será el uruguayo Pablo Pintos. Es por tanto la primera vez que Pintos entre en una convocatoria del conjunto azulón.